¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Hoy les traigo lo que sería escritorio de suscriptores número 3. Había puesto en Facebook que era el número 2, pero no, es el número 3. Recuerden que el primero fue cuando hice el sorteo de las intros, el segundo fue el anterior en este canal, el de las intros fue en Tutospad, el segundo fue aquí en este canal y el tercero va a ser en este canal igual. El cuarto será dentro de un mes, recuerden que siempre hago la publicación como por el 10 o el 11 de cada mes y los voy grabando ya un poquito después, dejé que pasara bastante tiempo para que todos comentaran y todos salieran en este video. Espero que tampoco sea tan largo y que se alcancen a ver todos los escritorios, voy a poner absolutamente todos. Y bueno, vamos a empezar con este video, espero que les guste y que lo vean hasta el final. Muchísimas gracias a todos por estar siempre pendiente de mis videos y todo eso que siempre están comentándome, mandándome mensajes y regalándome cosas que la verdad los aprecio demasiado al hacer algún detalle para mí. Bueno, vamos a pasar por los tres saludos de este video, apenas subí lo que sería el video a mi canal, entonces aún no he visto quiénes son los que han comentado. Y bueno, este es el video anterior de Wallpaper, son tres packs, espero que les gusten. Y bueno, vamos a mandar un saludo para estas tres personas, Vamos a empezar con lo que sería entonces nuestro video de escritorio de suscriptores. Espero que todos los que hayan dejado su escritorio comenten y me dejen saber de que sí vieron su escritorio aquí en este video. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Y bueno, estos tipos, estos wallpapers, este tipo de wallpapers me gustan mucho. El siguiente es este escritorio que es de Daniel García. Muchísimas gracias por dejarme tu escritorio. Está bonito, me gusta mucho este anime. No fue tan mi anime favorito, pero me gustó mucho, me gustó demasiado. Me gusta mucho el personaje, tanto ella como la otra, no me acuerdo cómo se llamaba. Está muy muy bonito tu escritorio, está bien, está limpio, como que no hay nada, solamente el fondo y ya. Se ve muy elegante. El siguiente escritorio es este de mi gran amigo Urbina, que le mando un saludo enorme y lo quiero bastante. Es un muy muy buen amigo. Bueno, su escritorio está bonito, me gusta el wallpaper, me gusta su orb demasiado. Sigue usando gadgets, los gadgets ya pasaron de moda. Y bueno, tiene cosas de plantillas y proyectos de Adobe, de After Effects y de Illustrator. Debe de ordenar su escritorio, aunque queda un montón de espacio. Pero se ve muy bonito su wallpaper, me gustó. El siguiente escritorio es de Ailen Bennington. Está muy cargado de íconos. Yo le aconsejaría borrar todos los accesos directos y ponerlos en un RocketDog o en cualquier doc que les guste. Recuerden que hay muchos, muchos docs. Y lo pueden ocultar por si a ustedes no les gustan los docs que se vean. Hay una forma en preferencias o en configuraciones, le ponen ocultar doc. Y si oculta, ustedes van a la parte donde lo ocultaron. Pasan el puntero y sale. Está muy bonito sus skins, me gustaron. El siguiente escritorio es de Lalo Ortiz, el cual es este. Aquí tiene su RocketDog que se ve muy bonito, así como con arcoiris. Se ve bonito. Y bueno, aquí tiene todo ordenado. Se ve muy 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 bien. También el tema es el clásico y el color se ve bonito, me gusta. Su Wallpaper también me gusta. Y tiene todo ordenado. El siguiente es este de Dios Chino Gutierritos. Está muy bonito también. Su Wallpaper me gusta. Está ordenado. Solamente tiene aquí este acceso. Puede ponerlo en la barra como los demás que tiene aquí. Yo a mí no me gusta mucho ponerlos en la barra, pero si ustedes se acomodan y les gusta, pues lo pueden poner. El siguiente escritorio es de Edith Yuliza, la cual es una gran persona. Siempre está al pendiente de aquí en Facebook. Siempre me está dando like en lo que pongo. Siempre está comentando. Es muy buena persona. Muchísimas gracias. Te estimo demasiado. El Wallpaper que está usando me encanta. Está súper hermoso. Me encanta muchísimo, muchísimo Marceline. Es uno de los personajes míos favoritos de Hora de Aventura. Y aquí tiene su Rocket Dog aquí con sus carpetitas. Se ve muy muy bonito. Se ve muy 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 bonito. Me gusta bastante y está muy bonita la personalización. Está muy limpia. El siguiente escritorio es de Alexander Pérez, el cual tiene Windows XP. ¿Cómo olvidar a mi Windows XP? Nunca lo voy a poder olvidar. Fue muy hermoso para mí. Fue el primer sistema operativo en el cual manejé a la totalidad de todo, todo, todo de personalización y todo eso. Me encantó demasiado XP. Tiene un montón de cosas aquí en el escritorio. Ordena tus cosas para que se vean bonitas. Igual te aconsejo usar un Dog para que pongas los accesos directos de tus programas favoritos. Se veía un poco mejor. Igual lo puedes ocultar o como tú prefieras. El siguiente escritorio es de Sarichidi. Está muy bonito. Su Orb está muy bonita. Yo usé mucho tiempo esa Orb. Su tema está igual bonito. Se ve que está bonito. Combina con lo que es su Rocket Dog. Está bonito su tema. Igual está todo limpio aquí en su escritorio. Eso se ve muy, muy, muy bien. Lo tiene todo aquí en su Rocket Dog que también está muy, muy, muy bien. Y bueno, a mí me gusta. Está bonito el wallpaper. Y a mí me gusta bastante que tengan ordenadas sus cositas de aquí del escritorio. El siguiente escritorio es de Will. Will Sama. Está muy bonito su personalización. Tiene Windows 8. Su wallpaper está bonito. En lo personal no me gusta mucho así poner wallpapers de chicas. No sé por qué. A veces sí, pero es muy rara a la vez. Pero bueno, se ve bonito. Me gusta cómo se ven, pero no personalizarlo yo. Me gusta su reloj. La fecha se ve bonita. Está bonito su Rocket Dog. Creo que es la que yo compartí en un video. Le bajo la opacidad para que se viera glass. Próximamente les voy a compartir la misma en color negro. Está muy bonito su personalización. Muy sencilla, muy limpia. Se ve muy, muy bonito. Aparte que el efecto del wallpaper es uno de mis efectos favoritos. El siguiente escritorio es de John Edison. Que es Windows 8. El wallpaper está bonito. Yo voy a hacer uno con el PSD que creo me compartió. Si fue él, no recuerdo. Creo que sí. Está ordenado su escritorio. Jueves 12 de marzo. De aquí le puso la fecha. Bueno, está muy ordenado su escritorio. Aquí tiene sus programas. Creo que este es un juego. Está muy, muy bonito. Su personalización es azul. Y me gusta el azul en personalizar. Está muy bonito. Está muy, todo limpio. Todo sin archivos, ni excesos, ni nada de eso. Está muy bonito y me gusta. El siguiente escritorio es de Estrellita Posada. Que es una gran amiga. Muchísimas gracias por compartirme tu escritorio. Aquí como pueden ver, tiene unos skins. Tiene el skin del pandita. Primera vez que vemos al pandita en este video. En los escritorios que me han compartido. La primera vez que vemos al pandita. Y también tiene el otro que hice yo, que es el correo. Está muy bonito. Muchísimas gracias por utilizarlo. Está muy bonito. También el Rocket Dog, el que yo lo compartí. Lo tiene aquí. Está muy bonito. Muchísimas gracias por utilizar las cosas que yo hago. Eso para mí es un placer. Porque es como si yo estuviera un pedacito de Orange en su escritorio. Está muy bonito. Muchísimas gracias. Un saludo para ella. Yo amo a Caíto. Y podría hablar todo el video. Media hora de Caíto. Y no terminaría nunca jamás. Me encanta Caíto. El siguiente wallpaper es de Rodrigo Ambrosio. Está súper llenísimo de archivos. Yo creo que lo puso aquí para que yo lo viera a propósito. Está llenísimo de archivos. Yo borraría todo eso. La verdad no me pondría a revisar qué es cada cosa. Yo seleccionar y enviar a la papelera de reciclaje. Es que está muy lleno de archivos. Y la verdad a mí casi no me gusta. Lleno de carpetas. Llenísimo. Yo con problemas y tengo, no sé, como 5 o 6. Y eso ya estoy exagerando porque no me gusta mucho. Yo le aconsejo organizar su escritorio para que se vea bonito. Y el wallpaper me gusta. El siguiente escritorio es de Antonio Tapia. Y dudo que sea su escritorio. Él no tiene Windows XP. En serio que él siempre anda haciéndome reír. Es un gran amigo. Lo quiero mucho. Y le mando un gran, gran, gran saludo y un gran abrazo. Y próximamente esperen su MP3 que va a sacar de mí. El siguiente escritorio es de Isabela. Aquí tiene esta rosita. Me encantan los escritorios rositas. No sé por qué, pero me encantan los escritorios rositas. Yo casi no los pongo rositas, pero a mí me encanta verlos. Y dice mucho de personalización. Lo he aprendido gracias a ti. Muchísimas gracias a ti, Isabela, por estar al pendiente de las publicaciones. Y haber puesto tu escritorio. Eso para mí es muy, muy bonito. Porque yo luego ya me voy a dormir o estoy aburrida o no estoy haciendo nada. Y me pongo a ver los videos de los escritorios y suscriptores. Porque es un poco más... Es un video en donde tanto ustedes como yo salimos. Entonces está muy, muy bonito. A mí me encanta que ustedes siempre me estén compartiendo sus cosas. Está muy, muy bonito. Y me gusta mucho. Tiene fences, tiene ronkdog y tiene la barra de este lado. Creo que tiene dos dogs. Y está muy, muy bonito. Me gusta, me gusta mucho. El siguiente escritorio es de Johnny Vargas. Un saludo para él. Muchísimas gracias por compartirme su escritorio. Y está muy, muy bonito. Me gusta su escritorio. Me gusta su wallpaper. Está bonito. Está muy ordenado todos. Es que así, los wallpapers, los escritorios así me encantan. Que sean limpios, sin archivos ni nada. Aunque en mi caso yo siempre los tengo llenos de archivos. Cuando voy a hacerles un pack, cuando voy a hacerles algo. Pero bueno, hay veces en las que me olvido de todo. Y pongo mi escritorio vacío. Ya después recuerdo que tengo que hacer videos. Y ya se me pasa. Tengo que volver a poner todas mis cosas en el escritorio. Para hacerles un video a ustedes. Y me gusta mucho su wallpaper. Está muy, muy, muy bonito. El siguiente escritorio es de Andromeda Blue. Está bonito. Tiene aquí un Rocket Dog. Creo que es el Rocket Dog. Si no mal me equivoco. Es el Rocket Dog. Tiene una orb de Pikachu. Ay, está bien bonito. Ok. Spam de Leslie Karina Flores. Bueno. Está muy bonito. Aquí tiene unas barritas. Tiene unas barritas de Raymeter. Creo. Creo que sí. Está muy bonita. Rosa. Rosa. Digo azul con amarillo. Y este muñequito también está bonito. Está muy bonito su wallpaper. Me encanta, me encanta. Está muy, muy bonito. El siguiente escritorio es de Mary Morrison. Está muy bonito el wallpaper. Yo no he terminado de ver ese anime. Pero créanme que lo voy a terminar. Porque me encantaron los dos primeros capítulos que vi. No sé si estemos hablando del mismo anime. Es donde salen todos los dioses y todas esas cosas. Espero que sea ese. Pero yo no recuerdo el nombre. Pero yo voy a ver ese anime. Me encantó. Y aquí está el pandita. El segundo pandita que vemos. En los escritorios que me han estado compartiendo. Está muy bonito. Muchísimas gracias por compartirme tu escritorio. Tiene aquí el Rocket Dog y el de batería. Está muy bonito su escritorio. Está limpio, sin nada. Y está muy bonito. Me gusta. El siguiente escritorio es de Dani Jiménez. Una gran amiga que hace unos excelentes videos. Me encantan sus videos. Y bueno. Su escritorio está bien, Rosita. Me encanta. El tercer pandita que vemos. Aquí lo tienen. Está bien bonito. Muchísimas gracias por utilizarlo. Ese pandita los vigila todos los días. Y los cuida de virus y de troyanos. Y de todo lo que ustedes quieran que... Que no quieran que se les descargue de internet. Está muy bonito. El Rocket Dog le aconsejo un poco subirlo. Para que las líneas peguen aquí arriba. Y se vea así como una repisa. Como si fuera una repisa real. El Wallpaper está bien hermoso. A mí me gusta Push and Cat. Está hermosísimo este gato. Es uno de mis gatos que amo con todo mi corazón. Su orb también es Push and Cat. Está hermosísimo. Me gusta muchísimo. El siguiente escritorio es de Sara Pérez. Está bien hermoso. Amo a Miku. Está muy muy bonito. Está azul. Me encanta el azul. En la personalización también. Su orb también es Miku. Su barra de tareas la tiene arriba. Que también se ve muy bien. En esta ocasión yo también la tengo arriba. Muchísimas gracias por compartirme tu pantalla. Está muy limpio todo. No hay ningún archivo. Espero que no me lo estés ocultando. Y está muy bonito. Yo les aconsejo siempre tener organizado todo. Para que se vea bien. Aquí tiene sus programas en medio. La verdad yo siempre quise hacer eso. Y nunca pude. Se me iban para allá. O se me iban para acá. O se me hacía doble la barra de tareas. Nunca pude. Así que mejor me di por vencida. Y dije bueno ahí se ven mejor. Y ahí que se queden. Y bueno este me gusta muchísimo. Está muy bonito. Y me gusta mucho. El siguiente escritorio es de Dazel Prum. Hay Dazel Prum. Está muy bonito tu escritorio. Tu personaje aquí de Minecraft. También está muy bonito. Está muy coqueto. Parece que es un ladrón. Creo. No sé si sea un ladrón o tenga lentes. O sea un antifaz. Se ve muy bonito. Está llenísimo de programas aquí. Bórralos todos. Bórralos. No necesitas esos. Solamente pon. No sé. El internet y Minecraft. Nada más. Necesitas eso. Bueno no. Obviamente no. Cada quien. Los gustos de cada quien. Bueno pero es que a mí no me gusta llenar todo esto aquí. Pon un doc. Y lo ocultas. Y listo. Todo. Todo se va a ver un poco mejor. El siguiente escritorio. Es de Carolina Castro. Que está muy bonito ese escritorio. Yo voy a hacer un skin de Raymeter. De este conejito. Que está bien hermosisísimo. Porque lo vi. Me encantó. Y. Y el gif está bien bonito. Entonces voy a hacerles un skin como el pandita. Está muy bonito. Su personalización. Su wallpaper. Son flores. Saben que. Eso. Es lo que más. Me encanta de todo. O sea. Puedo poner flores en cualquier lado. En cualquier cosa. Flores. Me encantan. Me encantan las flores. Y bueno. El siguiente escritorio. Es para Javier. El cual aquí tiene. En personalización. Su Rocket Dog. O no sé. Sea Nexus. O lo que sea. Está muy bien. No está sobrecargado. Solamente. Pues aquí está Minecraft. Para que lo tiene aquí otra vez. O quizás no sea lo mismo. Bueno. Yo. Yo que sé. Ordenan. Ordenan sus escritorios. Para que se vean muy bonitos. Ese está. Ordenado. Como un 90%. Está muy bonito. Y a mí me gusta. El siguiente escritorio. Es este. De Héctor Martínez. Al cual está lleno de colores. Y muchos colores. Así como. Cuando hacen a las. Chicas superpoderosas. Que les ponen flores. Y muchos colores. Así se ve. Me encanta ese anime. Soy fan de ese anime. Me encanta. Y como pueden ver. Su personalización es. Ya hoy. Está hermosísimo. Saben que a mí me gusta. Se ve muy bonito. Muchos colores. Muchos muchos colores. Se ve bonito. Me gusta. Me gusta. El siguiente escritorio. Es este. De Clever R. Sals. Dice. Mi pobre escritorio. Si. Tu pobre escritorio. No encuentro la barra de tareas. Creo que está oculta del lado izquierdo. Si no me equivoco. Si creo que si. O no sé. Solamente tiene como. Cinco carpetas. Bueno. Tiene cinco carpetas. Y la. La papelera. Está muy bien. Yo te aconsejo cambiar el wallpaper. Utilizar. Otro. Del mismo anime. Quizás. Un poco. Que se vea un poco mejor. De calidad. Si se ve bonito este. Pero ese se ve un poco más. Como la portada de una. De un CD. Este. Este. Pero se ve. Se ve muy bien. El siguiente escritorio. Es de. Gerson. Maita. Maita. O Maita. No. Si Maita. Es de. Gerson. Está muy bonito su wallpaper. Me gustó su wallpaper. Me gustó su. Su. Muñequito este. Que puso aquí arriba. Está muy bonito. Me encanta esa canción. La amo. Más en la versión de Minecraft. Amo esa versión. Amo. Busquen esta canción. Y busquenla en la versión de Minecraft. Está muy bonita. Y bueno. Su personalización es muy clarita. Se ve muy bonito. Sus iconos. Y su barra. Están en pequeño. Y están aquí abajo. Se ve muy muy bonito también. El siguiente escritorio. Es de. Sebastián Díaz. Se ve muy bonito el wallpaper. Se ve muy bonito. El wallpaper. Me gustó. Su. Barra. Pues la tiene en medio glass. Pero creo que se ve aquí. Esta línea negra. Por el wallpaper. Pero se ve bonito. Se ve. Se ve bonito. Se ve como con textura. Se ve bien. Me gusta. Tiene todo ordenado. Y se ve bien. Muchísimas gracias por compartirme tu escritorio. El siguiente escritorio. Es de Alejandra García. Está muy bonito. Tu personalización. Es sentimentalista. Eso es a lo que me refiero. Se ve. Se ve muy bonita. Su rock talk. Está en chiquitito. Se ve bien bonita. En chiquitita. Yo creo que algún día la voy a poner así. Se ve muy muy bonita. Y bueno. A mí. Esta personalización. Me gusta. Bien. El siguiente escritorio. Es de Marcos David. También un gran seguidor. De mi canal. Siempre comenta. Y también en Facebook. Siempre anda comentando. Aquí hay spam. De estrellita posada. Bueno. Este. Aquí en su escritorio. Está Glass. Es este. Tiene Rocket Dog. Tiene cositas aquí. Juega Angry Birds. Y Plantas contra Zombies. Créeme que así era mi personalización. En el 2009. 2010. Por ahí. Así era mi personalización. Y aquí tiene un gatito. Que esos creo. Los compartió. Mi amiga. Barbie. Están bien bonitos. Muy muy bonitos. Me gusta su escritorio. Su wallpaper. Es de así como. De una casa. Está muy bonito. Yo apenas compartí un pack. Con algunos así. Se ven muy muy elegantes. Me gustan. Me gustan. Y me gusta mucho su escritorio. El siguiente escritorio. Es de. Orlando. León. Fuentes. Está muy bonito. Su escritorio. Su skin de aquí. De. Del reloj. Está muy bonito. Combina perfecto. Todo combina perfecto. Combina el reloj. Combina el Rocket Dog. O el Dog. Que sea el de aquí. Combina su skin. De. Que igual. Que usted. Que esté utilizando. Estas barritas. Su orb. También combina. También combina. Lo que es. Este. Este skin. Que no sé de qué sea. De la papelera de reciclaje. Creo yo. Sí. Y bueno. Su wallpaper. Está hermosísimo. Esta chica. Está súper hermosa. Qué ojos tan hermosos. Tiene. Está muy muy bonita. Y a mí me gusta bastante. A excepción de esta mariposa. Que acabo de ver. Ah. No me gustan las mariposas. Bueno. A mí me gusta bastante. Muchísimas gracias a él. Por compartirme su escritorio. El siguiente escritorio. Es de Joseph Villegas. Está. Sencillo. Su wallpaper. Me encanta. Me gusta mucho. El muñequito de Android. No sé por qué. Pero me gusta muchísimo. Está muy muy bonito. Está muy sencillo. Como dice. Dice. También falta más personalización. Pero no. Aunque suene así. De mucha personalización. Sobrecargar tanto. De personalización. Un escritorio. O una PC. A veces. Hace que se te alente. A veces. Es muy rara a la vez. Lo que más hace que se te alente. Son otras cosas. Pero bueno. Eso no tiene que ver con este video. De escritorios. De suscriptores. Me gusta su wallpaper. Está bonito. El tema de Windows 7. Como es el clásico. Lo puede cambiar. Le puede cambiar el color. Solamente. Y se va a ver muy bien. También. Es muy bonito. Y yo he visto. Que hay muchas personalizaciones. Que solo cambian el wallpaper. El color del tema de Windows 7. Que viene por default. Y el cursor. Y ya con eso. Uno tiene una personalización. Muy bonita. El siguiente escritorio. Es para. MS. Wings. Club. Fan. Ahí está apareciendo su nombre. Perdón. Si no lo pronuncio bien. Dice. Antes lo tenía más lindo. Pero tuve un problema con la compu. Y así. Me quedó. Ahí no. Y así que me quedó. Así. Bueno. Está bonito. Su tema. Está. Se ve bonito. La orb también se ve muy bonita. Su wallpaper. Me gusta. Porque me encanta mucho. Ese anime. Está muy bien ordenado todo. Y bueno. A mí me gusta mucho. El siguiente escritorio. El siguiente escritorio es de Lily de MG. La verdad no sé si es escritorio o un wallpaper. Pero bueno. El siguiente escritorio es de Opais. Kawaii Otaku. Bueno. Este escritorio se ve un poco elegante. Pero todavía está cargado. Hay que quitarle los accesos directos y moverlos a ese dog que tienes. Se va a ver bien. El reloj que tienes también está muy bonito. Quisiera saber de qué es ese skin. Si es de Raymeter. Si es de Rocket Dog. O si es un gadget. Si me lo podrías decir. Tu orb está bonita. Es azulita. Y combina con el wallpaper. Que se ve muy bien. Y bueno. Solamente te falta acomodar eso. Para que se vea un poco mejor. El siguiente escritorio es de Cami Almaraz. Dice. Espero que te guste. Y sí. Sí me gusta. Está muy bonito tu Rocket Dog. Los iconos que pusiste. Son muy muy bonitos. Y se ven bien curiosos. La verdad. Está muy muy bonito. Ahí te faltan algunos iconos. Que tienes que cambiarle. Porque algunos no se ven. Como ese signo de interrogación. Que es de Rocket Dog. Está muy bonito. Tienes Windows 8. Por lo que se ve. Tu tema es un poquito rosita. Tu wallpaper es de Navidad. Ya pasó Navidad. Estamos en Marzo. Pero bueno. Los gatos. Son los gatos. Y los gatos si quieren. Se quedan ahí. Si no. No. Está muy hermoso tu wallpaper. Me encanta. Bien. El siguiente escritorio es de Daji. Este dice. El el mío. Bueno. Nos vamos a ir un poquito más rápido. Porque ya vi que ya llevamos muchísimo tiempo grabando. Así que nos vamos a ir un poco más rápido. Bien. Su skin de la hora. O del reloj. Y del calendario. Está súper hermosísimos. Me encantó. Está muy bonito. Saben que amo las flores. Quisiera saber dónde lo puedo encontrar. Está muy muy bonito. Y de qué programa es ese skin. El siguiente escritorio es de mi gran amiga Barbie Jackson. Que le mando un saludo. Un abrazo. Y le mando muchísimas muchísimas felicitaciones. Por los suscriptores que ya tiene ahora. Es muy hermoso su trabajo. Los videos son hermosísimos. Bueno. Muchísimas gracias Barbie por compartirme tu escritorio. Te quiero mucho. Pero es una muy gran amiga. Me encanta platicar contigo. Bueno. Aquí en su escritorio vemos que tiene su orb moradita. No sé si podrán darse cuenta. Pero usamos ahorita casi la misma orb. Lo me di cuenta en su video anterior. En su video que subió apenas. Que estamos utilizando casi la misma orb. Solamente que en diferente color de morado. Me encanta su personalización. Me encanta su wallpaper morado. Bueno. Su ojo de la chica morado. En verdad que eso se ve muy muy bonito. Muy elegante. Me encanta cómo se ve sus barritas de esas de aquí arriba. Esas son de X Widget. Las ha compartido en su DeviantArt. Y aquí su barra. Está también muy muy bonito. Está muy hermoso su personalización. A mí me encanta. Y podría igual hablar horas y horas de esta personalización. Está súper hermosa. El siguiente escritorio es de Johan Tutos. Está muy elegante. Muy limpio. No tienes nada. Oh. Me estás ocultando tus iconos. Si no quieres que los vea. Pero bueno. Recuerden que deben de compartirme su pantalla. Así como esté. Para yo decirles lo que opino. Bueno. Está muy muy bonito. Su wallpaper. Como que está así. Como mareadón. Se ve bonito. Pensé que era reflejo. Pero no. Porque esto no está de este lado. Se ve muy bonito. Muy limpio. No tiene casi nada. Está perfecto. El siguiente escritorio es de David Ledesma. Su wallpaper me gusta. Su tema de Windows 7 también está bonito. Es Glass. Tiene aquí los iconos de los programas que más utiliza. Tiene el office. El último. Está muy bueno ese office. La verdad. A mí me encantó demasiado. Tiene un montón de accesos directos que todos puede borrar. Creo que lo único que le serviría sería este carpeta y este blog de notas. Y todo lo puede borrar porque no se necesita en el escritorio. Todo. Para todo hay cosas. Así que puede poner un doc. Y ahí lo va a tener. El siguiente escritorio es este de Cindy Rangel. Dice este es el mío. Me encanta tu escritorio. Amo ese anime. Me encanta cómo personalizaste. Me encanta la barrita de colores que tienes abajo color rosa. La estampilla o no sé cómo se llame esta cosa rosita. Me gusta el Rocket Dog. El skin. Está muy muy bonito. Estos accesos también están muy bonitos. Tu dog de aquí. Creo yo que es de Kiss Widget. Porque este programa permite hacer todas estas cositas. Está muy bonito. Muchísimas gracias por compartirme tu escritorio. Me gusta. El siguiente escritorio es de Dama Edans. Dice muy sencillo pero este es el mío. Y bueno está muy bonito. A mí me gusta. Aquí tiene su skin. Su dog. Está muy bonito. Tiene algunos skins del pack de Sword Art Online. Están muy bonitos esos skins. Se los recomiendo. Y bueno. Está muy bonito su personalización. Aquí abajo está en rojito. Como que es un degradado. Se ve muy bien. La verdad se ve muy bien. Y está muy ordenado todo. A mí me gusta mucho. El siguiente escritorio es este. Desde Juliana Bernal. Dice un poquito sencillo pero muy kawaii. Espero te guste mi personalización. Más que gustarme. Me encanta. Está muy bonito el wallpaper. A ver si me lo compartes. Está muy muy kawaii. Muy hermoso. Aquí arriba está muy bonito. Todo está muy bonito. Me encanta cómo personalizaste. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y bueno. Muchísimas gracias por enviarme tu escritorio. Está muy bonito. El siguiente escritorio es de Rainbow Mika. Y bueno. Su escritorio está rosita. También se ve muy bonito. Me gusta. Sus skins que tiene aquí. Se ven bonitos. Los ha colocado en un lugar donde se aprecian muchísimo mejor. Que en una esquina o en algún otro lado. Usa Kiss Widget. Porque estos son de Kiss Widget. Está muy bonito su wallpaper. Aquí está en rosita. Este rosa. Este que está aquí. Me gusta mucho. No sé por qué. Pero me ha gustado. Porque es como entre rosa. Y como un color morado. Esta tonalidad como morado. Ciruela. Se ve muy bonito. A mí me encanta. Y bueno. Me gusta su personalización. El siguiente escritorio es de María Alejandra. Es este que está aquí. Que el wallpaper está como en fusión de todo el wallpaper. Está muy bonito. Me gusta Miku. Me gusta su wallpaper. Y bueno. Su tema es Glass. Solamente tiene aquí el buscador de Google. Tiene aquí su Rocket Dog. Está muy bonita. No sé si sea Rocket Dog. O cualquier otro dog que sea. Utilizar texto. En vez de íconos. En verdad que eso se ve muy bonito. Muy muy bonito. Espero que siga teniendo esta personalización. Se ve muy muy bonita. Muchísimas gracias por enviarme tu escritorio. El siguiente escritorio es de Kurayami Naibu. Está bonito. Su orb está súper gigante. Se ve muy muy curiosa. Es un M&M. Creo que es de la orb que yo hice. Aquí tiene una skin de Raymeter. Que fue de los primeros que hice. Que es este gatito. Está en línea. Se ve muy bonito. Tiene osu. Y está muy bonito ese juego también. Tiene estos íconos. Que también los he creado yo. Me encanta que usen las cosas que yo les hago. Me encanta. Creo que también esta carpeta la hice yo. Muchísimas gracias. En verdad es un honor para mí. Que ustedes utilicen lo que yo les hago. El siguiente escritorio es para Agustina Galia. Está muy bonito el wallpaper. Me gusta ese rosa también. Hay muchas tonalidades de rosa que me gustan. Y está muy muy bonito. Me gusta su orb. Me gusta el tema glass. El tema glass y los skins glass. En verdad que se mira muy muy bien. Su reloj también está muy bien. Aunque a mí no me gusta mucho que la hora se marque así. Después de las 12. Que sean las 13, 14, 15. Porque luego estoy ahí contando como menza. Porque todavía no. Como que nunca me acostumbré bien a ese tipo de formato de hora. El siguiente escritorio es de Iván Okumura. Que este wallpaper fue uno de mis favoritos del pack que hice. De Luca Megurine. Del pack de Vocaloid. Que estuve haciendo hace tiempo. Está muy muy bonito. Me encanta demasiado demasiado. Es muy muy bonito. Muchísimas gracias por compartirme tu escritorio. Tu rock está llenísima de íconos. Que se ven bien bonitos. Muchísimas, muchísimas gracias. Son los que creo yo hice. Están muy bonitos. Muchísimas gracias. Para mí es un placer que ustedes utilicen algo que yo hago. En verdad. Nunca, nunca, nunca les voy a terminar de agradecer todo. Me gusta mucho. Y muchísimas gracias. Te mando un saludo. El siguiente escritorio es de Kaminova. Está bien bonito su tema. Está bien glass. Y casi como que no se ve que sea un escritorio. Sino una imagen. Pero te das cuenta aquí porque tiene los skins. Tiene la barra que se ve aquí apenas. Se ve muy bonito. Se ve muy glass. Está muy bonito el wallpaper. Está hermosísimo. Me encanta, me encanta. Su cara de él. Está hermosa, está hermosa. Me encanta. Muchísimas gracias por compartirme tu escritorio. El siguiente escritorio me encanta. Es de, creo que, de mis favoritos. De los que me han compartido. Me encanta demasiado. Las flores me encantan. Está muy bonito. Su orb es morada. Está hermosísima. Su tema está así bonito. Me encanta, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. Es de Kurumi Kanagi. Perdóname, olvidé mencionarlo. Es que ver las flores y pum, me salgo del tema. Muchísimas gracias. Es una muy buena amiga. Me encanta platicar contigo. Últimamente no hemos platicado porque, bueno, a veces no tengo tiempo en platicar mucho. Y tengo que estar respondiendo y luego videos y luego packs y todo eso. Pero me gustaría seguir platicando contigo porque es muy, muy agradable platicar con personas así como tú. Muchísimas gracias por compartírmelo y te mando un gran saludo. El siguiente escritorio es de Xochitl Otaku Girl. Que es este que está aquí. Me gusta muchísimo el contraste, el tono del wallpaper, que de un lado es azul y del otro lado rojo. Y los colores de sus ojos son del lado opuesto. Se ve muy bonito. Llama mucho la atención. Los skins también están muy bonitos. Creo que está utilizando hasta el mismo skin que yo. A ver. Creo que sí. Lo estamos utilizando casi, casi idéntico. Está muy bonito. Muchísimas gracias por compartirme tu escritorio. Tiene Windows 8. Sí, creo que sí tiene Windows 8, creo. Y bueno, muchísimas gracias por compartirme tu escritorio. Me gusta. El siguiente escritorio es de Maddy Heladito. Es una muy buena amiga. Apenas la conozco. Apenas hemos hablado. Y es muy linda persona. Muchísimas gracias por compartirme tu escritorio. Ya iba a terminar con lo que sería la publicación para que ya nadie saliera. Pero bueno, quiero que salgan todos. Entonces, muchísimas gracias. Igual amo a Caíto. Tu personalidad está hermosa. Me encanta. Tienes ordenado tus íconos. Puedes borrar algunos que ya no utilices. Como los instaladores o los accesos directos. Está muy, muy bonito tu escritorio. Me gusta mucho Caíto. Y me gusta mucho tu personalización. Muchísimas gracias. Y te mando un gran saludo. El siguiente escritorio es de Migue Biondin. Su wallpaper me encantó. Es muy así como... No sé, me encanta su wallpaper. Su Rocket Dog está muy bonita. Tiene... No sé si es Rocket Dog o algún otro Dog porque da el reflejo. No sé si sea Rocket Dog. Puede que sea otro Dog. No sé. Aquí tiene sus accesos directos. Está muy bonito. Su orb también está bonito. Bonita. Aquí vemos al pandita de nuevo. En serio. En serio tienes a mi pandita. Muchísimas gracias por usarlo. Ya lo he mencionado. Pero bueno, mi pandita a todos anda vigilando. Y a todos los anda cuidando. Muchísimas gracias a ti por compartirme tu escritorio. Está muy bonito el wallpaper. Me gusta tu personalización. Está muy limpia. Me encanta. El siguiente escritorio es de Fabián David. Un gran amigo que quiero mucho. Me encanta tu wallpaper de K-On. Me gusta mucho ese anime. Es muy gracioso. Me encanta. También me gustan mucho las parodias que hacen con este anime. Y bueno. Aquí tiene sus iconos. Como siempre los tiene aquí arribita. Que está bien. Me gusta. Que tiene sus cositas aquí en sus fences. También está muy bonito. Me gusta muchísimo. Y no. No ganaste nada. Solamente ganaste salir en este video. Y bueno. El último escritorio es este. Pero ya lo he mencionado en el video. Entonces no se vale doble escritorio. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Ya no los quiero hacer más bolas. Vean este video. Espero que lo hayan visto hasta el final. Que hayan visto su escritorio. Por favor. Coméntame. Si salió tu escritorio. Y bueno. Muchísimas gracias a todos. En esta ocasión no saque escritorios de celulares. Porque solamente es de. De pantallas. De escritorios. De escritorios. De pantallas. De computadoras. De laptops. De lo que sea. Menos de celulares. Bueno. Eso ha sido todo. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.